Tres de las más grandes pasiones de los costarricenses se combinaron la tarde del jueves en un trayecto de casi tres kilómetros. El tope de Palmares, la fiesta equina por excelencia de Costa Rica, fue más que caballos y jinetes, ya que en esta ocasión, Jorge Luis Pinto Afanador, director técnico de la selección de fútbol de Costa Rica, fue homenajeado en la festividad por haber conseguido la clasificación de Costa Rica al Mundial de Brasil 2014. La cuenta regresiva hacia las elecciones hizo que la edición número 28 de este tope tradicional tuviera un leve matiz político. Al igual que en 2010, varios de los aspirantes a la presidencia asistieron al evento. Se supone que lo más llamativo del tope deberían ser los caballos. Sin embargo, más allá del galope y el porte de los animales, la imagen de fiesta, la música, el baile, los torsos descubiertos, sombreros, botas y camisas de cuadro compitieron por la atención de los presentes. Durante el trayecto se lucieron razas hermosas y verdaderamente cuidadas, como los caballos frisones, los árabes, los de paso costarricense, los españoles, los ingleses y los llamados cuarto de milla. Además, se destacó la presencia de varios búfalos de agua que ya tienen un espacio privilegiado en el gusto del público. Su gran tamaño y la nobleza en sus ojos hicieron que estos animales de carga, que sirven para el trabajo de campo, pasaran inadvertidos. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Palmares, Costa Rica.